La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Mire, ahorita que yo estoy desempleado, pues a buscar trabajo. Ya no es tanto irnos a vacacionar, sino a buscar, ya sea, pues los dos, a buscar la posibilidad de un empleo. En los últimos años, que se es conocido de todos, la inflación ha sido mayor que los incrementos salariales. Aun cuando constitucionalmente se establece que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades fundamentales de una familia, incluida la diversión. En los hechos, esto no sucede. Por ejemplo, a nivel nacional, nosotros tenemos que el 60% de la población tiene entre 4 y 5 salarios mínimos. Esto de entre 4 y 5 salarios mínimos da un formidio de 250 pesos, cuando la canasta básica viene siendo de alrededor de 200 pesos. Es decir, que no hay posibilidades de que las familias, una vez que satisfacen sus necesidades de alimentación, puedan adquirir otro tipo de bienes y mucho menos destinar recursos a la diversión. Mi nombre es Juan Esteban Delgado, mi edad es 34 años, tengo tres hijos, mi esposa. La situación económica no es la idea, para salir a pasear a otro estado, conocer lugares, simple y sencillamente porque a veces el gasto o el dinero no alcanza. Es lamentable que en tiempos de vacaciones los niños se queden con las ganas de salir, distraerse, de que se queden con las ganas y la verdad pues sí es triste que no nos alcance ya ni para eso. Nuestra vida emocional no duerme, no descansa, digamos no hace cortes. Los cortes que conscientemente nosotros elaboramos, por ejemplo con la noción del tiempo o con otras nociones de nuestra realidad, que sí definitivamente que nos obligan a hacer un corte, simultáneamente nuestra vida emocional, desde el fundamento del psicoanálisis, es sin cortes. Es un continuo, pues definitivamente que es un aspecto fundamental dentro de la vida emocional el que haya o no estos espacios, estos tiempos lúdicos para el ocio, donde definitivamente un sujeto puede relajarse, puede decir, ay no tengo que vermelas ya con mis compromisos, sean laborales, sean educativos. Y entonces que sea esa oportunidad como lo es justamente, cuando yo le digo que la vida emocional no es un continuo, como lo es el estado del dormir, como lo es un sueño. Mi nombre es Aristeo Correa Álvarez, trabajo para Cedesol y mi edad son 39 años. Tengo tres hijos, las vacaciones es un, se trata de hacer algo, de salir, pero nada más con la familia, aquí al estado de Zacatecas, a Sombrerete, es donde viajan principalmente ellos que viajan a visitar a la familia, pero nada más como por costumbre o por decir pues que salimos, o que hacemos algo, que salimos a vacaciones. Cualquier persona puede tener alguna idea, no, este, económicamente si es más reducido, más los espacios son, se limitan demasiado por la condición económica, entonces pues no, si sueños si podemos tener, si tenemos ganas, pero pues nos quedamos con las ganas, porque económicamente no nos es posible. Hace 10 años, en el 2000, yo ingresé a trabajar en una empresa aquí local, ganaba cuatro salarios mínimos, este, ahora a 14 años, este, me doy cuenta que ahora gano tres salarios mínimos, entonces, este, si es algo que, pues que golpea de algún modo a la, a la economía. Hoy, hoy se vuelve ya una cuestión de, este, heroicismo en nuestro país, no, no, no hay que suavizar ni hacer como que no vemos lo que es una realidad, y usted lo menciona, particularmente en el estado de Zacatecas. Es una, una realidad, este, avasalladora, no hay que suavizarla. Tampoco podemos ser ajenos a que, no solo en el estado, no solo en el país, sino, ya en nuestro mundo, globalmente, que es la palabra que de un tiempo para acá se utiliza, en este mundo globalizado, lo que dicta la dinámica de la vida de los seres humanos es la economía. La economía, y en función de la economía, y cómo la economía defina la participación y el lugar de un sujeto, pues es lo que va a determinar la vida de las personas hoy en día. La economía, y cómo la economía, y cómo la economía, y cómo la economía, y cómo la economía defina la vida de las personas hoy en día.